Seguimos hablando de televisión porque ayer con la presencia de muchas personalidades del mundo de la cultura se realizó el lanzamiento de la programación 2010 del canal Encuentro. La verdad que primero el orgullo de que el canal sea el canal del Ministerio de Educación. Estamos lanzando una programación nueva, con la misma calidad de siempre, con aspectos de inclusión social, programas con tecnología para hipoacúsicos, para disminuidos visuales, en la programación se incorpora todo lo que es el estudio de nuestro pasado, un canal ético que le sirve a la gente. La Franja Bicentenario, la película de San Martín, lo que Campanella va a hacer con Manuel Belgrano, un trabajo especial para una nueva señal infantil que va a ser Paca Paca, una cantidad de programas de los conductores que ya son caras del canal, pero con nuevas propuestas, con nuevos desafíos, muy contentos con la convergencia tecnológica. El canal de Encuentro está en internet 24 horas, en cualquier lugar del mundo lo pueden ver. Estamos felices de que esté llegando a través de la pantalla mucha gente, cada día más y cada vez más sea una herramienta para los docentes de la Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias.